¿Qué pasa a la señora Patricia? ¿Le da permiso? ¿Le da permiso a la señora Patricia? Ya, señora alcalde, está con permiso. Abajo, 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 abajo. ¡Ay, ay, ay! Y sus hijos no bailan. Están guinecitos ahí. No bailan. ¿Qué pasa? No da permiso a la señora, a la novia, a la esposa, no da permiso. No, 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 ya todos tenemos que bailar, tenemos que divertirnos porque celebramos el 16º aniversario de Casa Grande. ¿Y qué mejor tampoco es esa? ¡La orquesta de Casa Grande! ¡Y esa señora Cállara Dulce! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!